y bueno superó suena daniel y en este vídeo mi gente vamos a tratar de llegar a este al este a la puerta 10 en el laberinto de tesoros ya mi gente a ver si tenemos la suerte mi gente ahí con todo vamos a darle fuerza y con toda nuestra suerte a ver si llegamos mi gente otra vez en el anterior vídeo creo que hemos llegado también o no eso fue en el anterior vídeo del anterior vídeo ahí fue donde llegamos a la puerta a ellos a este a ver si llegamos en este vídeo también mi gente a ver ya vamos a ver si tenemos este cómo se llama después de grabar este vídeo mi gente vamos a grabar el vídeo después de reclamando las recompensas del evento semanal ya mi gente que también ya ha terminado hoy día esta noche y este cómo se llama terminando el minijuego de laberinto de tesoros este cómo se llama vamos a reclamar esta recompensa mi gente ya mi gente y después de eso vamos a reclamar también esta recompensa ya del pase de batalla también ya mi gente también vamos a ver el suba tv y también uno no gusta tenemos mucho por delante todavía mi gente pero bueno mi gente sin más dilación vamos a bueno antes de decirles eso de este cómo se llama bueno también hemos hecho ya las millones también ya las hemos hecho de hoy día porque ahorita ya van a ser las 11 de la noche acá en peru ya este y este cómo se llama este y ya solamente faltarían creo que esos tres vídeos nada más este del minijuego de laberinto de tesoros este también de las recompensas del evento semanal y este cómo se llama y las recompensas del pase de batalla que ya hemos llegado hasta el nivel 30 pero lo tenemos que recolectar de menor a mayor pero no podemos recolectar cualquiera tiene tiene que ser desde el nivel 1 hasta el nivel 30 así lo tenemos que que recolectar que recolectar mi gente esté esté en orden pensión o así es porque esto en el pase de batalla de valor estar no no es así pero tú puedes reclamar cualquiera puede reclamar el 28 bueno ahí no es por niveles no hay solamente son por casillas no sé por qué o después no sé los 20 monedas y luego de luego tal vez el emote no asiente en desorden pero acá en subas y eso en orden y y bueno mi gente este cómo se llama hasta ahorita cuántos vídeos ya voy a ver vamos voy a ver un ratito de que mi gente no no hasta ahorita voy mi gente hoy día dije que les iba a traer 10 vídeos no ya van 1 2 3 4 5 este del minijuego de laberinto de tesoros va a ser el número 6 ya este y bueno mi gente ya vamos a ver si llegamos al laberinto de tesoros a la hasta la puerta 10 de mi gente y bueno mi gente empezamos bueno bueno mi gente ya saben este este en la primera puerta no igual ya no así que le damos en cualquiera no se ve en el de verde a ver ya nos dan objeto de bronce perfecto huya a su acá en la puerta 12 es siempre la cosa mi gente o este ojalá que obviamente no sabemos dónde está el guardia no donde ha salido para volver a darle y pero eso es lo malo que no sabemos y este y en un vídeo me pasó creo que también en el directo también cuando abrí la puerta 2 también hemos perdido y bueno mi gente acá si tenemos que tener un 100% de suerte de que no esté ni ni siquiera ni siquiera un 50% porque igual si no puedo si no voy a perder también porque ya saben que la mayoría tiene malas la mayoría tiene mala suerte menos desde allí bueno mi gente le damos no se le voy a dar en el rosado ya 1 2 y 3 uy menos mal y salió en el verde 42 monedas me dan ya le damos al verde ya saben voy a subir volumen para que escuchen también hay perdón por no haber subido antes ya le damos en el verde mi gente 1 2 y 3 ojalá que no nos toque el guardia salió en la puerta de palmeras nos ha dado dos fichas ya mi gente le damos en la puerta de palmeras 1 2 y 3 let's go bien dos fichas en la puerta verde a veces el guardia se cambia mi gente o sea si sale en la puerta verde ya no va a salir ahí en la en la siguiente pdc porque esté bueno aunque la mayoría de veces hemos perdido no utilizando este truco no pero no sea esta es la tercera vez que creo que ya llegó a la puerta 10 mi gente porque he subido bastantes vídeos de mi gente del minijuego de laberinto de todos los también en directo lo que hasta ahorita no hemos completado creo que la última vez no ha habido un directo donde hemos llegado hasta la puerta 8 pp mi gente y ahí a peña yo yo no pago que más y lamentablemente nos tenemos que rendir mi gente ya este es el número 5 no ya le damos en el azul entonces hoy me estoy olvidando en el número 5 tampoco igual ya mi gente no nos habíamos quedando en el verde acá acá había salido en la puerta 4 así que le damos 1 2 y 3 bien perfecto uy está en el azul 84 monedas estaba en el azul mi gente ya saben le damos ahí uy mi gente ya nos faltan tres puertas porque en el 10 tampoco de guardia nos faltan tres puertas y uff tío yo sería la cuarta vez o tercera vez no sé mi gente tendría que ver los vídeos otra vez está que aburrido y no sé este es como se llama este le damos este en el azul de mi gente a ver en el azul salió pero no mi gente o en el verde en el verde así o si o no 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 mi gente le damos 1 2 y 3 a bien 125 uy en el azul azul ya ve mi gente el guardia se para cambiando ahora le damos en el azul pero mi gente ya ya no está ahí ya se cambió pero ya no está ahí ya ojalá que no esté mi gente vamos con fe muy bien mi gente uy nos falta una una puerta uy salió salió en la puerta de palmeras uy este no nos ha dado un contenedor de bronce nos ha dado he visto ahí bueno mi gente el última puerta mi gente y llegamos a la puerta de esa última puerta mi gente ojalá que no esté acá mi gente uno por favor si es el último por favor no quiero perder si no vamos a perder todo mi gente ya saben si 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 nos toca el guardia y nos rendimos vamos a perder todo 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 estas recompensas mi gente uy ha salido a la perfección mi gente o sea se han dado cuenta cómo es o sea le hemos dado en el verde diré apareció en en el verde creo y y y se movió el azul si o no ya ves yo ya sé ese truco simplemente que hay que tener no sé suerte también mi gente y bueno mi gente le damos en la puerta de palmeras a que ahí fue donde salió en la puerta número 8 y bueno mi gente le damos este es el último uy se aparece acá mi gente perdemos todo perdemos todo nuestro progreso bueno de acá no de las recompensas del laberinto de tesoros y bueno mi gente le damos 1 2 y 3 no no puede ser mi gente estábamos a una puerta y me sale el guardia volvió a salir en esa puerta que mala suerte era el último mi gente una ni loco pago 73 gemas prefiero ahorrarme como el digo estas recompensas tampoco son grandes o sea 73 gemas para todo eso es una estafa no sé no sé acá te cobran con comisión prácticamente porque ellos piensan que tal vez si ganamos aquí podremos llegar al gran premio pero nada pero no vamos a llegar al gran premio uy y en qué puerta será alguien sabe en qué puerta es el gran premio en qué puerta es en la puerta 50 dónde será eso a ver que alguien me lo diga en comentarios a ver para aprenderme mi gente esto del laberinto de tesoros porque yo nunca sé en qué puerta estarán ellos también skins de Jade que ha habido de Steve que siempre lo ponen en gran premio pero uy en qué puerta está para cuando voy a llegar ahí diré en qué puerta voy a llegar a ese gran premio no este nunca hemos sabido de eso ya fue mi gente nos rendimos y no más GG no mi gente uy bueno mi gente mala suerte nos vamos con las manos vacías así es la suerte mi gente este nada oye eso que no estuvimos a una puerta mi gente ya esto es mala suerte pero al 100% mala suerte al 100% aplicando el truco lo hemos hecho y volvió a salir ahí el guardia pero igual bueno aunque si hemos llegado hasta la puerta 9 lo malo es que nos vamos con las manos vacías eso es lo malo y bueno mi gente ya saben después de este video voy a hacer este o si no el de reclamando las recompensas ya no sé el SubaTV ya lo dejo para el último mi gente el SubaTV y bueno mi gente si les gustó este video mi gente del minijuego del laberinto de tesoros por favor les pediría que dejen su like por favor que se suscriban mi gente que acá le estamos subiendo contenido todos los días mi gente subo bueno directos tampoco no hago todos los días pero uy estoy haciendo bastantes directos de los eventos haciendo elementos de dos días el evento semanal estamos haciendo ahí subiendo a 1200 trofeos a nuestros personajes que todavía tenemos bastante todavía mi gente tenemos bastante que mejorar así que suscríense mi gente si les gusta suba acá suscríense mi gente acá subimos subimos bastante suba acá van a aprender de todo bueno mi gente si les gustó el video suscríense y nos vemos mi gente en el próximo video reclamando las recompensas del evento semanal o el pase de batalla gratis también y bueno mi gente me despido adiós y y y y y y